¿Para comenzar? Oh sí, qué rica canción. Un poco de hype para el juego. Bayonetta para comenzar. Venimos a Pokémon Trainer. Esto es inusual. Debo de admitir que es inusual. Pero vamos a ver. ¿Están en Winners? Tienen la posibilidad de hacer ganar incluso después de... Después de ya... Ahí el anuncio de que lleva mero buen poco. Va a comenzar Friendly's. Bueno, pues vamos a comenzar. Hablando de comenzar. Comenzamos con esta Grand Finals. Sí, sí, sí. Sí, repito. Me parece inusual. El pick de Radio... De Radiofni. Es atraída ahí con el Opti. Opti. Veamos con los combos de Bayonetta. Y alcanzando incluso a cazar a... A Krauser. Buen Downer. Uy, peligroso. Uy, ¿qué fue eso? Fue el Down Smash hasta afuera del stage. ¿Bien? Bueno, B. Out pair. Va por el otro. Cambia de objetivo en este momento. Y Down Smash. La manda Off Stitch. Trata de hacer un Edge Guarding. No lo consigue. Ya de nuevo se encuentra en posición. No es suficiente. Y muy bien por parte de Leaf. Apoyando a su compañero. Side B. La For Glory no la pudo hacer. Buen No Per. Detoniendo la destrucción de Bayonetta. Y llevándose la Stock. Buen Forward Smash. Forward. Un puño de Exodia por aquí. Un puño de Exodia por allá. Me llevo un Stock. Y soy feliz. Oh, sí. Muy buen. Otro puño de Exodia. Pero como Fisting esta vez. Side B. Nair. Bien. Ya Forward Nair. Y el Downer de Krauser se lleva el Stock de C. Down Smash. Eso pensé que iba a ser un Borry. Buen Nair Out of Shield. Se está batallando con las opciones. Joggles. Vienen los Joggles. Más Joggles. 35 de porcentaje. Hasta alcanza a encontrar a Leaf en su camino. Backer. Lo lanza offstage. Es Garding. No. Sí. Tranquilidad. Vean cómo. Uy, eso ya es Stock, señores. Después de ese Borry ya es suficiente para poder tomarlo. Es mío, dice. Buen Downer. Nair. Oper. Ay. Estuvo cerca. ¿Por qué no se murió? No entiendo por qué no se murió. Y el Super Armor de Love B le apoya para poder no ser guimpeado. Backthrow. La paciencia. El Nair. Es muy buena opción por parte de Radiovni. Llevándose la segunda Stock de Snow. Apostó todo para poder llevarse la Stock de Radiovni. Y tristemente lo perdió. Ay, los combos. Dios mío. Oper. Fer. Uy, el Downer. Ay, el doble Downer. No le alcanza a conectar. Estuvo cerca. Borry. Se miró borreando a... Buen Oper. Oh, Two Frame Punish ahí por parte del equipo de SRC. La ventaja se estaba inclinando un poco más para el equipo azul. Pero... Pues el equipo rojo se... Hizo lo necesario para poder avanzar. Quitar Stocks. Y ganar este primer enfrentamiento. Vamos a Smashville. Y ganar el Dice Pinch. Veremos a Peach. Rosalina. ¡Vamos allá! Una stage fantástica pequeño Se está sufriendo un poco Se llevó 48 de por 62 de porcentaje Ahí Radiovni La extendió bastante bien La situación Downer después del Rigrad, muy bien hecho Parece que fue un 0 to death para el pobre DC Excelente conversión Fair, no alcanza a conectar Buen forward smash por parte de ese Tomando el stock de Krauser Ope smash La tranquilidad del mundo se lleva a Leaf Que estaba demasiado Sobre Extendido allí Backer Buena respuesta por parte De Radiovni Se alcanza a regresar desde el infierno Ope out of shield Cuidado con ese Downer Backer Que no es suficiente para poder tomar el stock Pero si lo lleva en una situación demasiado desfavorable Net out of shield Vienen los juggles Y muy buen shadow sphere por parte de ese Tomando el stock de Radiovni Dios mío Esa recuperación llegó hasta el infinito Pero tristemente le costó el stock a C Excelente Downer Ay, ¿qué pasó? Ner Otro Ner Upe Buen parry Y el up out of shield El Downer smash no alcanza a conectar Excelente Excelente Eso Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Muy buen día y por parte de Uy, buen Downer Para el Edge Garden ¿Por qué se nos fue? No entiendo Uper Bien Uy, eso estuvo cerca para poder tomar el stock En el regrab Doble Downer Y así es como Radiovni toma el stock Doble Downer Interceptado después Intentando tomar el Dios mío, eso fue demasiado intenso Demasiado intenso Buen counter ¿Uno contra uno? Bien Este hombre tiene aura El aura Está fea Está cabrona Luego Sucede que Overthrow Lo tiene off stage Buena recuperación ¡Side B! ¡A lo vi! Que es suficiente para poder tomar el juego Y en el equipo de SRG Está demasiado Está escupiendo fuego en este momento A pesar de tener un pick inusual Con Radiovni Pues lo está haciendo bastante bien Tiene la estrategia Vamos a ver con qué personajes van a jugar Peach y Pokémon Trainer Nos quedamos Bien A ver si ahora Leaf se pone serio Smashville es de nuevo Vuelve Downthrow o Backer Si no alcanza a responder Lanza hacia arriba a su enemigo Buen downer Excelente Buena ejecución Buen ner No Todavía alcanza a caer C al suelo Y ya está Excelente Downthrow Lafer Radiovni tratando de ayudar A apoyar a su compañero Backer El up Bien Que buen Que buen Este Que Tec por parte de De Leaf Si no potencialmente Se lo hubieran llevado Con ese Con ese OP Que buen Turnip De nuevo Y es suficiente Con un Stage Spike Se lleva Radiovni Backer InVIDIA Shadowsphere No alcanza a conectar Le pega el escudo Dive No mata Downer Downer out of shield No alcanza a conectar Mira la presión Miren la presión Buen downer Fair off stage Vamos a ver Que puede hacer Lenguitas No Perdón Radiovni Para poder regresar Cerca de poder Tomar el 2 frame No lo hace Miren Se sobre Extendió demasiado Krauser Parece ser que Lenguita Digo Parece ser que Que Leaf Dijo Este hombre sale Demasiado off stage Ya me voy a ver Ya es muy probable Que venga por mi Y lo alcanzaré Después de su OP Y así fue Eso No fue tan Contraproducente Se salvó la vida Y se Pudo regresar El downer Casi llevándose A los 2 del equipo azul OP smash Tamás con OP smash Muy buena ejecución Por parte de Radio OVNI No fue No lo mató Pero fue un side Señores ¿No? El OP ¿Por qué no se murió? El OP No alcanza a conectar Conter Que no le pega Por la Frente Invulnerabilidad Del OP V Ay Dios mío Esa cubetita Del demonio Se lleva el stop DC A un A un Porcentaje Muy temprano Dios mío Una escalera Con 3 OP Verso En side B La recuperación DC Excelente Aprovechando El ending Gal De downer OP smash Buen buen Backer Buena respuesta Para contradecir Ese Coco Eso es Un Down Forward Throw Lo persigue hasta el infierno Pero alcanza a arreglársela así Para poder llegar Y se lleva el stop Hoy esto está Uno contra uno Esto es una situación De singles Donde Leaf tiene la ventaja De un stop Vamos a ver si puede Acomodarse lo suficiente Para poder tomar este juego A su favor Sería el primero Por cierto Muy buena cubeta Da un smash Lo suficiente para poder tomar el stop El edge guarding Hasta el infinito ¿Será que regresa? Ay Alcanza a tomar el stop Con ese downer smash Bastante grande El hitbox Porque pues Considerando que el hijo Estaba Bastante Muy abajo Aún así lo alcanzé a golpear Don't be out of shield Stornips Down throw Open Buen Diemix Uy Dios mío Esa situación es muy peligrosa Hubiera gritado Si le hubiera pegado Eso ¿A qué? Downer No alcanza a conseguir El two frame Spike Esto es No Todavía no es juego Digo Borry Call Spike Oye El ner Estuvo cerca Oh Winfair Para poder asegurar El juego A su favor Muy bien Winfair Juego para Live y Z Winfair La pincelidad La pincelidad ¡Wow! ¡Qué wow! Quiero defender este título Bien, y vamos a Tauren City Estamos viendo un primer inicio Vemos ahí, duró bastante esos jabs Demasiado, bueno, B out of shield Opi, Opper, vienen los juggles No alcanza a conectar Pero todavía no deja caer a Leaf Buena respuesta por parte de Krauser Downer, no alcanza a conectar Backthrow Hasta yo me asusté porque no tomó el edge Forward smash, Opper Ese forward smash estuvo demasiado lejos De su enemigo para poder conectar Buscando la cubetita La cubetita no la consigue Buena respuesta Krauser Digo, Radiovni casi se lleva el stock de C ahí con ese nerd Sidebeat y destruye A Radiovni, pero en el hitbox se lleva también A Leaf Bueno, P, bueno, Smash, perdón C, casi se nos va Nier No le dio la oportunidad a Krauser Por el descarte Se dio el stock Backthrow Backthrow Oh, Dios mío Qué peligro Afortunadamente para C Tenía muy poco porcentaje Y no se nos spikeó con ese Con ese sidebeat de Robolf Backthrow Tiene a C off stage O P, out of shield Down smash Es suficiente para poder tomar la stock con ese burry Y ese down smash No lo burría No se hace un burry Pero sí se nos va por un costado Up B Nier Upper Upper de nuevo Posee, se las arregla para poder regresar Pero es interceptado por ese downer Y P, por ahí tiene Entre sus garras A A Wolf Buen dash attack Fer Upper Fer Ay, eso estuvo muy interesante Buen sidebeat para poder tomar la stock de Radiovni ahora Forward smash Jabs Se hacen ver El equipo azul Pues Mucha, mucha, mucha desventaja No tiene Así es que La posibilidad de la remontación Vamos a decir La remontación Es posible Moment backer El equipo azul ya está jugando mucho más tranquilo Está tratando de ver la posibilidad Primero de caer el stage Y luego de poder entrar Bien live Le quito la presión a C Bien ese backer Estuvo cerca De hacer un counter edge guarding ahí Muy bueno Nier Up B smash ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok Nier ¿Qué? ¿Por qué no lo agarró? Buen backer Vamos, sí Nier 168 de porcentaje Cuando eres lucario Backthrow No es suficiente para tomar la stock Tristemente Esa recuperación No fue la más adecuada Y así es como ganan Este torneo de dobles Radiovni y Krauser Arreglo Y así es C ör belonged to Dec